¿Alguna vez has sentido rechazo por una muestra de cariño? ¿Te has sentido incómodo o incómoda cuando alguien ha ido a darte dos besos, un abrazo? ¿Has intentado evitar una situación en la que alguien te está diciendo algo bonito? Hoy, en Ayúdate a Ayudarte, hablamos de esto, del miedo al amor y de cómo dejarse querer. Muy buenas, yo soy Ale Lozano y como siempre es un honor para mí, estoy súper contenta de estar aquí. Otro domingo más, ya con el episodio 69. Este tema, el tema del miedo al amor, de dejarse querer, me toca mucho, me siento muy identificada o por lo menos me he sentido muy identificada a lo largo de mi vida. Y va a ser un poquito personal, súper subjetivo, voy a contaros cómo yo me he sentido y cómo intento cambiarlo, pero creo que es algo que pasa mucho. ¿Y por qué pasa? Sobre todo cuando has tenido una mala relación con alguien. Es que no lo quiero enfocárselo en el amor, ¿vale? O sea, me pasa mucho en el tema amistades también. Pero si tú has tenido una discusión con alguna persona que ha llevado a que esa relación se rompa, ya sea amistad o ya sea amor, en el que no te has sentido valorado, no te has sentido querido, de repente sientes un rechazo hacia el amor. Puede venir por eso, por experiencias pasadas, o puede venir pues por más bien a lo mejor un trauma familiar o que no te has sentido querido en tu vida. Entonces, a poco que alguien te da una muestra de cariño, sientes, no a lo mejor rechazo, pero un poco como esto es nuevo, esto es distinto, esto es desconocido, esto no sé qué es, ni cómo asumirlo y asimilarlo. Entonces, yo no sé decir cuáles me causan. Tendré pues mis cosillas internas, ¿no? Pero sí que me ha pasado mucho, pues lo típico, yo que sé, una amiga viene a darte un abrazo. ¡Ey, Gordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no sé, a mí el contacto físico de una persona con la que no tengo mega confianza me choca. Pero es que aunque tenga mega confianza me choca también. O sea, no sé cómo explicarlo ni por qué lo siento, ¿no? Pero me das un abrazo así porque sí, yo siento como un desapego. No sé cómo explicar. Me ha pasado tanto en amistades como también en relaciones de pareja, ¿no? O sea, pues cuando la situación se pone ya un poquito empalagosa, tierna, ¿no? Típico de, pues, es que eres una persona súper importante para mí porque es que lo que has hecho en mi vida y en mí es que me imagino un futuro, una vida, una casa, unos hijos, unos contigo. A mí me entran los siete males porque, no sé, debo tener miedo al compromiso, debo tener miedo al amor. Porque si no, no me lo explico. Son situaciones en las que, pues, tú prefieres, oye, vemos una serie. Yo siento como que es un poco terreno pantanoso para mí, ¿no? Entonces, cuando tú tienes miedo al amor o tienes miedo a dejarte querer, ya hemos visto por qué puede ser. Pero, ¿qué es lo que sentimos? Sentimos ese desapego, esa necesidad de alejarse, esa necesidad de decir, no, 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 me siento incómoda. No sabes siquiera cómo reaccionar. Porque no es que digas, bueno, voy a llevar así la situación. No, es que alguien te dice, no sé, te da un abrazo y te dices, qué guapa eres, cuánto vales y que no sé cuántos. Y tú te descolocas y dices, gracias, bueno, me voy. Es una situación de que no sabes cómo gestionar. Y, de hecho, no solo no sabes cómo gestionar, sino que incluso muchas veces lo ridiculizas. Que yo de eso, pues, a día de hoy, que le he dado bastantes vueltas a este tema, digo, a ver, pero yo, ¿por qué soy tan tonta? Y se me ocurre ridiculizar, pues, una muestra de cariño que a algunas personas le puede estar costando mucho hacerla, ¿no? Pero con ridiculizar me refiero a, anda, cállate, anda, no digas eso, anda, no des esas vueltas a eso, qué empalagoso eres. Y es, anda, calla, da, me, 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 ¿sabes? Como quitándole importancia, quitándole peso y diciendo, joder, vaya ñoño eres, ¿no? Vaya ñoña eres, ¿no? Y yo qué sé, tú no sabes tampoco cuánto le ha podido costar a esa persona abrirse contigo y expresarte cómo se siente o lo que siente por ti. Así que no ridiculices a nadie, y mucho menos los sentimientos de alguien. Pero es algo lo que se tiende a hacer cuando tienes cierto rechazo a algo que te están diciendo. ¿Qué hacemos en estas situaciones? Es que de verdad que es súper incómodo y... Da pie a una personalidad súper frívola. Porque tú no recibes muestras de cariño, pero a lo mejor también te cuesta darlas. O puede ser que no. O puede ser que tú seas un amor con todo el mundo, pero a la que alguien quiere acceder a ti o quererte, dices, hey, barrera, escudo, protector. Yo creo que se suele dar más en los casos en los que ni te gusta dar muestras de cariño, ni te gusta que te las den, porque bueno, todo eso, lejitos de mí, no me meto en compromisos, no me meto en líos, no me meto en emociones, no me meto en nada, y chimpón. Pero es una pena. A mí me sigue costando a día de hoy. O sea, yo no soy una persona... Que no pasa nada por no ser una persona afectiva. Yo no soy una persona afectiva. Yo no veo a una amiga y voy corriendo y le doy un abrazo y le digo te amo y no sé cuándo. Yo no soy una persona afectiva en sí. Pero eso no quita a que en ciertos momentos yo qué sé, necesitamos sentirnos queridos y necesitamos querer. Pero necesitamos sentirnos queridos también. Por eso voy a lo de déjate querer, déjate mimar, deja que entren en ti. Yo entiendo que no quieras que alguien entre como en tu vida si no tienes cierta confianza, si no la conoces, si no tal. Pero es que muchas veces nos cerramos y somos fríos con gente que queremos y con gente en la que confiamos y con gente que sabemos que está en nuestra vida. A lo mejor eres incluso una persona súper fría con tu familia y no aceptas que tu madre te diga tres cosas bonitas o ni siquiera le dices tres cosas bonitas a tu madre. Déjate querer, de verdad, que necesitamos sentirnos queridos, aunque pienses que no. Aunque muchas veces saques esa parte dura y digas, perdona, que a mí me da igual, vamos. Y encima lo tomas como una, no sé cómo decir, como una postura dura, de fortaleza, de decir, a mí esto no me afecta, mira, qué blanda, mira, qué frágil, y te creces ahí y no te crezcas ahí. O sea, es que no eres débil porque alguien te quiera, ni por dejarte creer, ni por dejarte mimar, ni por dejar que alguien te dé un abrazo. Yo lo que hago es intentar, pues, dejarme creer un poquito. O sea, si alguien me quiere dar un abrazo, alguien quiere tal, pues intentar recibirlo de la mejor forma posible. No soy una persona muy afectiva, me va a costar tener yo esa iniciativa, me va a costar devolvértelo con las mismas ganas. Pero, joe, intento ser consciente, que sobre todo es importante ser consciente, pues, de que me pasa, de que creo que es algo que debería cambiar, porque es importante querer y dejarse querer. Es muy frustrante para otra persona que quiere hacerte llegar un mensaje y tú no se lo cojas. Es que es muy frustrante. Y muchas veces se toma broma. O sea, a mí me han dicho muchas veces amigas mías, ay, qué sosa, ay, qué fría, ay, es que no hay quien, vaya cubo de hielo, ay, es que no hay quien, qué tal. Pero es que en el fondo tienen toda la razón. Y entre broma y broma, la verdad se asoma. O sea, intenta dejarte querer. No sé qué consejos darte explícitos, o sea, o más exactos. Más bien, este podcast es para que te sientas comprendido o comprendida, o yo me sienta comprendida. Si a alguien más le pasa, por favor, contádmelo o déjadmelo por comentarios. Pero, joe, es un poco autoreflexión. Soy una persona fría, poco afectiva, pero me tengo que dejar querer y te tienes que dejar querer. Para todo en la vida, para crecer en tus proyectos, para crecer como persona, para conservar tu círculo social. La gente puede acabar hasta las narices de ti porque tú no muestres nada. Ábrete, quiere y déjate querer. ¿Vale? Anda, me caso. Lo voy a dejar por aquí. No me quiero enrollar un montón, pero, joe, os voy a dejar un trajito de la próxima canción que voy a sacar que sale el 19 de abril en... ¿Cuánto? Nada, 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 nada. Os quiero mucho, de verdad. Muchas gracias por acompañarme este 69 episodio. O sea, no sé, soy muy consciente, me hace muy feliz estar haciendo lo que hago siempre y que lo sepáis acoger, recibir. No sé, cada uno lo recibe como quiere, como puede, de la forma que se adapta a ello y... Y nada, que muchas gracias, de verdad. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.